¿Qué pasa? ¿Qué pasa más? ¿Qué quieres? ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen esos dos? Vaya dos, ¿eh? Vaya dos que tenemos. No pasa nada. Esto es vivir con khaki, cariño. Claro, ¿qué te voy a contar yo a ti, verdad? Claro, claro. ¿Qué pasa? Pon orden, Max, pon orden. ¿Qué pasa, vato? Bueno, esto es una tarde normal con una familia de khakis. Hoy están bastante relajados. Otros días tenemos los días bastante más complicados. Pero hoy están bastante tranquilos, la verdad. Y... Esto es lo que tiene que ver con khakis. Yo elegí esto. Max también, ¿a que sí, Max? Max, ¿a que sí? Y bueno, pues no pasa nada. En un rato se relajan, se ponen tranquilos y... y... y ya está. Bueno, bueno. Es que... Claro. Bombón ya se ha enfadado. Y es Bombón el que está... le está dando un correctivo a Balto, pero bien dado. O sea que ya está. O sea que ya está... O sea, a veces es al revés, pero ahora la ha tocado a... Pero vamos, no os asustéis. Es... es... es parte de... de... esto es increíble sube un poco de orden bueno esto no significa que no queráis adoptar un día un husky porque los husky realmente son son espectaculares son de lo que no hay lo que pasa es que siempre en todas las familias sale algún tarao y y bueno ¿verdad que sí cariño? ¿tú como lo ves más? ¿lo ves bien o lo ves mal esto? más me quería decir que paciencia tenemos que tener más y yo de verdad para aguantar a estos dos de verdad es no te preocupes cariño esto se va a solucionar todo con el tiempo se va a solucionar y y no te preocupes 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 Gracias.